Dijo que no, que los pinos no eran para él, que ahí no quería vivir. Después, tras la reunión que sostuvo con el todavía presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente, abrió la posibilidad de vivir en el histórico inmueble situado en el centro de la capital mexicana. Aunque haya dicho que sus intenciones radican en rentar una casa cerca de Palacio Nacional, varios especialistas indicaron que de alguna vez decidirse a vivir ahí, tendría que hacerlo en la parte más moderna del edificio y no en la histórica. Aquí te explicamos por qué, Andrés Manuel indicó que buscará rentar una casa cerca de Palacio Nacional. Foto, e-consulta, ¿Cuál es la parte de Palacio Nacional donde podría vivir AML o, según palabras del arquitecto Sergio Zaldívar, extitular de la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Conaculta, AML o podría habitar la parte de los edificios modernos que dan hacia Correo Mayor, justo en donde hay oficinas de la Secretaría de Hacienda así como instalaciones de la primera zona militar. Si se respeta al monumento como tal, puede perfectamente alojarse un departamento con todos los servicios en las áreas disponibles. No sería en las partes más antiguas, pero hay suficientes áreas nuevas, indico Zaldívar a El Universal. Recientemente tuvo un encuentro con el todavía presidente de México, Enrique Peña Nieto. Foto, el horizonte, ¿Entonces cuáles áreas estarían prohibidas para AML o, si, en efecto, llega a habitar Palacio Nacional? López Obrador no podría, por ningún motivo, vivir en la parte histórica del edificio, es decir, las áreas que incluyen los Patios de Honor y el Central, y tampoco podría vivir en la antigua Tesorería, donde se ubicó el Palacio Virreinal. Otra parte que no podría habitar sería la de los Patios Marianos, que es en donde se encontraba ubicada la residencia de Benito Juárez. Zaldívar pidió, incluso, que no se alterara el patio central, el cual no tiene la posibilidad remota de convertirse en estacionamiento. Lo que también solicitó fue que no se regresara a lo que pasaba durante el movimiento estudiantil de 1968, cuando el Palacio Nacional estaba custodiado por militares y no se daba acceso a la gente, tiene que ser Un lugar donde pueda concurrir más la gente, no podemos tener la imagen de Palacio como lo conocí cuando era joven, que era un búnker de las Fuerzas Armadas e inhibía a la gente, dijo Zaldívar. Podría interesarte, universitarios y clase alta, así son los mexicanos que votaron por AMLO Decenas de peticiones al día llegan a la oficina de AML o AML o sostiene reunión de alto nivel con funcionarios estadounidenses Eslao Almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.